Y bueno, seguimos a suquitas en este tema. Bienvenidas sean todas. Bueno, pues vamos a empezar con el señor René, el señor que es el padre de Nana, que es totalmente igual que Nana. Igualitito, igualitito, igualitito que Nana, igualitito, igualitito. Y cuando digo igual, quiero que por favor os pongáis en situación. En situación, ¿ok? El por qué veis que se relacionan lo que es, ella dejó a Feroz, ha dejado a sus hijos, lo ha dejado con el marido, ¿vale? Cosa que yo todavía pienso que obviamente esto es un show, porque estamos en el 2024 donde las redes sociales han avanzado muchísimo. Y evidentemente esto se sabe sacar muy bien el provecho monetario. Bueno, quiero que vean la similitud que tiene padre e hija. Ese padre que cuando lo deja la mujer resulta de que lo deja con sus tres hijos, que lo deja abandonado, que esas tres criaturas tienen que ser alimentadas y tienen que crecer con ese padre, el señor René. Esa nana que tiene que irse con él porque su madre abandona a su padre por otro hombre. Veamos las similitudes que tienen, ¿vale? Las similitudes, no es la similitud ella con su madre. Evidentemente su madre tiene poca educación, poca vergüenza, no quiere a sus nietos, no quiere nada. Pero estoy hablando del señor René. El señor René, ¿vale? El padre de nana, volvemos a lo mismo, ha salido diciendo de que todo eso es mentira, de que él está bien con su guía, de que lo que habló con Feroz todo es mentira, que eso no puede ser, que todo el mundo lo va a pagar, lo que se está hablando, lo que no se está hablando, que todo el mundo, señor René, usted tiene por dónde callar. Usted tiene por dónde callar. Usted sabe quién es su hija. Usted sabe que a usted le ha destrozado totalmente las relaciones que usted ha tenido después de su mujer. Su hija se la ha destrozado. ¿Y por quién lo sé yo? ¿Y por quién lo sé yo? Por su hija, que ella muy conforme, muy alegre, contaba de que evidentemente usted tenía otras mujeres y que ella alegremente se las echaba todas para atrás, porque le contaba lo que es usted, porque le contaba lo que realmente es usted. Cuéntele, cuéntele a toda la audiencia, señor René, ¿quién es usted? Cuéntele realmente a lo que usted se dedica. Cuéntele realmente de dónde sale todo el dinero. Cuéntele, cuéntele realmente qué es y cuál es la sociedad que tienen entre su hija y usted. ¿Por qué manipulan tanto a sus mujeres? ¿Por qué manipulan tanto a esos niños y que esos niños no son para nada importantes para usted? ¿Por qué no le cuentan a la audiencia realmente quiénes son ustedes? ¿Por qué no le cuentan a la audiencia qué es a golpe de talón, cómo hacéis las cosas ustedes? Se suscita por ahí de que soy una familia muy normal, de que ni poco ni bastante dinero. No, no es así. No es así. ¿Por qué no es capaz, Nana, de contar la verdad que hay detrás de usted? ¿Por qué usted la apoya tanto? ¿Por qué usted se enfada tanto con ella, aparte de apoyarla? Se enfada tanto, 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 tanto con ella. ¿Por qué usted le está avisando de que las redes sociales, de que deje todas las redes sociales? ¿Por qué? Porque va a salir toda la verdad, porque va a salir absolutamente toda la verdad de la familia, de las familias que ustedes tienen. Usted sabe perfectamente que ha tenido comunicación con su exsuegro o su yerno, o sea, con Confero, lo ha tenido. Sabe perfectamente que con Nana no puede. Lo sabe perfectamente. Y sabe perfectamente lo que Nana le está pidiendo. ¿Qué le pide a usted, señor René? ¿Qué le está pidiendo Nana a usted, señor René? Y que no acaba de tenerlo, que no acaba de tenerlo, que es lo que le pide a usted? Por favor, salgan en un directo y cuenten la verdad. Pónganme de mentirosa si ustedes quieren. Salgan en un directo y digan todas las mentiras que quieran nombrándome, porque yo lo voy a soltar, porque yo lo voy a decir. Ustedes no se dedican a nada bueno. Tú, René, no te dedicas a nada bueno. Persona que tienes a tu lado te la ha hecha ella, porque no quiere en ningún momento que el dinero se lo lleve nadie. Sabe perfectamente que tienes a una hija totalmente enferma. Enferma, pero tienes que taparlo, tienes que taparlo por todo, todo el dinero, por todas las cosas que tenéis, tenéis que taparlo. Pero sabes de más, señor René, que tú tienes una hija enferma. Una hija que no se dedica a sus hijos, que no queréis a esos niños. Eso lo sabe usted, señor René. Porque con el dinero y en lo que usted trabaja, esos niños estarían a las 24 horas en México, en Guadalajara. Y no están, ¿por qué, señor René? Porque, cuéntenle a la audiencia, porque esos niños no están en Guadalajara, en México. Esto lo saben muy pocas personas. Feroz lo debe de saber. Si es que ella se lo ha contado, obviamente que esto es algo que él debe de saber. Aquí se va a desatar la más grande, señor René. Y créame, aquí no va a ser solamente partícipe, nana. Va usted a ser partícipe junto con su mujer, sus hijos, todo. ¿Por qué? Porque tenéis una gran mentira montada. Una gran mentira montada. Si ustedes quisieran, los niños a las 24 horas estarían en Guadalajara. Vergüenza me daría de ser padre de quien usted es. Vergüenza me daría, señor René. Pero usted tiene la misma poca vergüenza que su hija. La misma. La misma. Ninguna. Y bueno, Azuquita, aquí les dejo con este videíto. Deleítenlo. Y nos vemos en el siguiente videíto directo. Bye. 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 Bye.